venga venga mango grosella venga 50 niñas también 50 y esto tengo el agua no también al mar a ver aquí hay uno ya les son de esto sí rico está cortito tenga como el agüita agüita como te quiero un poquito más bien despachado ya que rico salsita le pongo muy amable y págame gracias ya está venga venga mango grosella venga 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 no como creímos de agua solamente comiendo la grosella y los rábanos no 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 ya ya en los rabanitos nada más no pero ya ya ahorita la voy a botar aquí aquí el tacho ya la voto y ya ya la votarán ya la votarán no estoy tomando lo que pasa es que se ha hecho con un caliche y está que se regaba entonces ya lo voy a votar ahorita mira que se ha hecho caliche mire ve no 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 ya es para que vea que se se ha hecho caliche y ahorita la otra caja ya lo votar acá lo votar venga barón venga venga 50 niñas el último que me quede chorizo ahí no lo ve pero ese pedacito y el resto si tiene niña mi bebé si tiene ahí se le ve ya ahí está bien despachadito ya 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 niña pase bien venga venga barón pastelíate pastelíate venga venga huevito corní huevito corní ya niña a ver mira uno ya dos dos tres cuatro oiga oiga son cinco ya que uno reclama ya ya tenga ya tenga ahí está gracias y sal no hay no no hay sal ya tiene sal eso ay 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 está cerradito gracias bueno chao ay apretame el cuerdo de matemática venga venga huevito huevito corní venga venga sé que tú hacías lo mismo al salir del colegio cuéntame que otra cosa rara vendían afuera de tu escuela de tu colegio porque faltaba el típico que nunca tenía plata y decía date 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 era el más gordo de todito que no había plata solo pasaba pidiendo bueno déjame tu comentario será que vino de la segunda parte puede ser